¡Suscríbete al canal! Y ya de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el licenciado Sergio García, quien es el secretario del Republicano Ayuntamiento, y que viene en representación de nuestro presidente municipal, el ingeniero Julio César Ramírez López. Para que les pido un aplauso, por favor. También nos acompaña la licenciada Gisela Lira, quien viene de Inapam. Y por supuesto nos acompaña la doctora Susana Martínez García, quien es la directora del César Río Grande. También les pido un aplauso para el grupo GAM Dulce el Corazón, de aquí del César Río Grande. Les pido un aplauso también para el grupo de adultos mayores de la unidad de Loreto, de lo que está a cargo de la señora Sandra, que no sé por dónde ande la señora Sandra. Andarca y Andoza, y Andarca y Andoza. Y también un aplauso para la señora Margarita, quien también está encargada de un grupo de adultos mayores. Y por supuesto el agradecimiento para todo el personal del Centro de Salud, que nos apoyó para realizar estas actividades. El lema de esta Semana Nacional de Salud, para la gente grande, es para una vejez activa y saludable. Actualmente en nuestro país existen 13.442.606 personas de 60 años y más, que actualmente representan el 10.5% de la población. Pero se estima que para el año 2050, uno de cada cuatro mexicanos vamos a ser adultos mayores. Por lo tanto, es muy importante empezar a cuidarnos desde este momento para poder gozar y poder lograr ese tiempo. Quiero pedirle a la doctora Susana Martínez García, que los gritos del saco de la señora Margarita. Gracias. Buenos días a todos. Es un gran placer, es un gusto poder recibir a la comunidad de salud, que es una unidad de ustedes. Nosotros estamos encargados de brindarles aquí una atención. Y es de esta semana donde la dedicamos a promover la prevención de situaciones no tan favorables en adultos mayores. Esta Semana de Salud para la Gente Grande promovemos nosotros que efectivamente haya una salud en toda la extensión de la palabra. Para nosotros es un beneficio, aunque ustedes no lo crean, el hecho de tener tanta gente y tantos pacientes, para nosotros es de beneficio porque podemos emprender acciones en pro de la salud de cada uno de ustedes. La tendencia que llevamos actualmente es en un aumento en la esperanza de vida de cada una de las personas. Todos los habitantes que estamos actualmente residiendo en Río Grande, en Sanatecas y en toda la República, en todo el mundo, puedo decirlo, estamos aumentando en la esperanza de vida, esto hace que se vuelva de vital importancia elaborar estrategias para que cada una de las personas que llegamos o que lleguemos a una etapa de vida de adulto mayor, podamos hacerla de la mejor manera posible, con una calidad de vida de la mejor manera. Es por eso que hoy nos engaladornamos, creo que lo dije mal, pero tenemos un vagador de decir que están todos ustedes aquí con nosotros, estamos muy contentos y queremos invitarlos a formar parte de estas actividades, no solamente esta semana en pro del adulto mayor, sino cada uno de los días tenemos actividades específicas que van encaminadas para promover y cuidar la salud del adulto mayor todos los días que son laborales. Entonces, hacerles la invitación para que participen activamente, las actividades que se van a realizar al día de hoy y toda la semana han sido preparadas específicamente y especialmente para ustedes, pensando en ustedes, pensando en ustedes como adultos mayores y hacerles saber que nos preocupamos por ustedes y no solamente nos preocupamos, queremos ocuparnos en ustedes para que tengan un mejor estilo de vida y una salud salud. Muchas gracias. También le voy a pedir un aplauso para el grupo de adultos mayores, amigos para siempre, el DIF, que está a cargo de la señora Delfina Santa Cruz, también nos acompaña. Según los datos de INEGI, el día de hoy, en el 2018, la esperanza de vida que tenemos los mexicanos es de 76 años de edad, en el 2015 era de 73 años de edad, quiere decir que ha subido 3 años. Esto se consigue solamente con tener cuidados a la salud, con tener acceso a los diferentes servicios que tenemos en la Secretaría de Salud para poder cuidarnos desde este momento y poder llegar a esa edad. Como les había dicho, de los más de 13 millones de personas que son adultos mayores en este país, el 54% son mujeres y el 46% son hombres. Ahora quiero invitar al licenciado Sergio García, quien viene en representación de nuestro presidente municipal, el ingeniero Julio César Ramírez López, para que nos vive su mensaje y de igual forma inaugure oficialmente esta Semana de Salud para la Gente Gale. Gracias, muy buenos días. Me da este, mucho gusto estar aquí con ustedes para echar a lugar esta Semana de Salud para la Gente Gale. Nos han dicho, nos han dicho pues que conforme va avanzando el tiempo, vamos teniendo más tiempo de vida y más calidad de vida. Recordando los pasajes bíblicos, la Virgen María cuando dio luz a Jesucristo ya tenía 14 años y ya a los 40 años en aquella época se consideraban ya ancianos, ya gente ya que no podía mover sus músculos, que no tenía una vida pues este, más holgada como la que tenemos ahora. Bueno, ya ha venido cambiando el tiempo a dos mil años por acá, pues ya la calidad de vida pues se ha ido mejorando y también se ha mejorado pues la cantidad de años que dura la gente para vivir. Y ahorita nos estamos fijando que ya 85, hay gente de 90 años, 95, 100 años que están cumpliendo pues y eso habla pues de que de manera natural, pues mucha gente vive muchos años por su condición física, por su manera de alimentarse, por la manera de cuidarse, dura muchos años. Ahora de manera coordinada, el Republicano Ayuntamiento con el sector salud, estamos encaminados a que haya más cantidad de años, que el adulto, la gente grande dure más años, 90, 95, 100 años. Esa es nuestra meta y de eso tenemos que cuidar mucho y estarnos coordinando con el DIF municipal, con el DIF estatal y con el sector salud. Porque aquí no solamente queremos durar mucho, sino que tengamos una buena calidad de vida, que nuestra salud esté bien, que nuestra presión esté bien, que nuestra glucosa también esté normal, que todo esté bien. Y que tengamos una actividad diaria de seguir motivándonos para seguir viviendo. Mi mamá ahorita actualmente tiene como 86, 87 años, es una persona que todavía lee, lee bien, escucha bien, y está activa, se levanta a trabajar, etc. Se cuida, la cuidamos, y sobre todo está activa porque escucha noticias, lee periódicos, lee revistas, está actualizada. Yo creo que nosotros también tenemos que actualizarnos, los adultos mayores tenemos que actualizarnos también en todo. En internet, en saber usar la computadora, los teléfonos ahora modernos, todo lo que se nos presenta, podemos nosotros seguir teniendo esa calidad de vida. Yo recuerdo a doña Fulmara Alderón también, ella murió de 99 años, y ella todavía a los 99 años se metía al celular, al internet. Tenía su Facebook activo, tenía una actividad muy activa. Yo creo que nosotros no tenemos por qué llegar a una cierta edad y decir, no, ya se nos acabó nuestra vida, ya estamos muy viejos y ya nos olvidamos. No, tenemos que hacer deporte, tenemos que caminar, tenemos que leer, tenemos que ver televisión, tenemos que ir a las fiestas, etc. Yo creo que aquí la dignidad de la persona humana inicia desde la concepción hasta la muerte natural. Todavía tenemos nosotros como personas adultas, tenemos mucha dignidad que defender, tenemos mucha dignidad que seguir desarrollando. San Agustín de Hipona, él fue obispo, él fue obispo de Roma a los 85 años. Si yo creo que he tenido mucho tiempo, pues, por vivir, y nosotros a eso venimos a motivarnos para seguir viviendo con calidad de vida. Seguir checando nuestra salud, aquí tenemos una directora, la doctora Azucena muy activa, una directora que le ha echado muchas ganas para que la salud de nuestro municipio tenga esos alcances que está logrando en el municipio. Les pido un aplauso por la directora. Gracias. 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 en la clase viviente. Camelando. Ok, entonces, bailando. Las que llaman bailar es en exhibición. Excelente. Fíjense, vamos viendo lo que nos están participando. Bailando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!